Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a presentarles el procedimiento que se utiliza para la identificación de especies del género de endrógenos. Este es un grupo de insectos descortizadores, como ya lo mencioné en otra ocasión. Anteriormente quizás era suficiente utilizar solamente la morfología externa para hacer la identificación, pero actualmente es necesario hacer la extracción, el montaje y la observación de las partes genitales de los insectos. En el caso de los machos vamos a observar la forma de la varilla seminal y en el caso de las hembras vamos a observar la espermoteca. Para ello se requiere un procedimiento detallado que consiste primero en la extracción del abdomen y luego en la extracción de las partes genitales. Y les vamos a mostrar aquí paso por paso para que los que están interesados o tienen la necesidad de identificar a nivel de especie puedan utilizar este procedimiento. Este procedimiento se requiere en algunos materiales básicos de laboratorio, entre ellos vamos a necesitar hidróxido de potasio, vamos a necesitar también alcohol en diferentes concentraciones al 100%, al 96% y alcohol al 70%. También vamos a necesitar para el montaje pues lo que son portaobjetos y cubreobjetos y otros materiales también son pequeñas cajas Petri, ya sean de tamaño pequeño o mediano, pero necesitamos algunas cajitas Petri. También pequeños contenedores o frasquitos de plástico en los cuales vamos a utilizar tubitos Eppendorf donde vamos a colocar muestras de abdómenes y algún otro material importante, bueno, un par de agujas hipodérmicas que son necesarias para hacer la separación del abdomen de los insectos, pinzas entomológicas que nos van a ayudar a hacer también la separación de los insectos, y bueno, material para notación, marcadores indelebles, esto es importante para utilizarlos en las laminillas. Para este procedimiento se requiere de un equipo básico de laboratorio, yo creo que el más sofisticado sería pues la parte de los microscopios, pero es suficiente utilizar un microscopio estereoscópico y de preferencia poder tener un microscopio con más detalle, un microscopio compuesto y para hacer el procedimiento. El primer paso va a consistir en separar a los insectos descortizadores de otros tipos de insectos, y eso lo vamos a hacer familiarizándonos con la morfología de ellos. Podemos encontrarnos a otras especies de insectos, como en este caso podemos ver a un insecto del género Temnoquila, que es depredador del género Dendróctonus y de otros descortizadores. También podemos encontrarnos a otras especies del género Dendróctonus, los cuales podemos distinguir por su tamaño o por su color. Vamos a utilizar unas agujas hipodérmicas, con mucho cuidado para hacer esta separación de los insectos. El segundo paso va a consistir en separar a los machos de las hembras, y para ello en el complejo frontalis vamos a observar en la frente la presencia de tubérculos. Los machos presentan tubérculos y las hembras no lo presentan o bien son de tamaño muy pequeño. Otras especies de Dendróctonus donde los descortizadores no presentan tubérculos, hay que observar lo que es los últimos terguitos, el séptimo terguito, séptimo y octavo básicamente. Y en ese caso nos vamos a concentrar, si ustedes pueden observar aquí en esta parte, la forma del séptimo terguito es totalmente diferente en el caso de los machos, en el caso de las hembras también es muy diferente. Entonces, espero que aprecien la diferencia de esta parte terminal del abdomen, y eso les va a servir a ustedes para diferenciar en aquellos casos donde no hay tubérculos en la frente de los machos. Una vez que se seleccionaron los insectos, se toma la muestra con los diferentes insectos para hacerle su extracción de genitalia. Para esto primero procedemos a extraer el abdomen del insecto. Con la ayuda de una de las agujas, presionas en la parte central del insecto y con la otra aguja jalas. Una vez que se extrae el abdomen del insecto, este se coloca en un tubito de pendo que tiene hidróxido de potasio al 10%. Enseguida se pasa a baño María durante 15 minutos a una temperatura de 80 grados. Esto es para su maceración con la finalidad de extraer la grasita que contiene el abdomen y poder clarificar mejor la genitalia para la facilidad de extraer la grasita. Una vez que se macerole el abdomen, este se lava perfectamente con agua destilada, se coloca en alcohol al 96% y posteriormente se guarda en alcohol al 70% para su extracción. Cuando ya se va a llevar a cabo la extracción, se toma el abdomen con una pinzita, se coloca en papel sanita para evitar sacar todo, todo, toda la posible humedad y posteriormente se coloca en una gotita de glicerol. Una vez que ya coloqué mi abdomen en la gota de glicerol para manipular, procedo a extraer la genitalia. Sujeto con una de las jeringas de la punta y con la otra empiezo a tratar de extraer la varilla seminal que se encuentra entre el séptimo y el octavo terguito del abdomen. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tengo perfectamente limpia mi varilla seminal, la tomo con mucho cuidado con la punta de la jeringa y la coloco en una gota de bálsamo de Canadá. Retiro donde se encuentran los desechos y para auxiliarme mejor, lo coloco al objetivo del microscopio. Una vez que ya estoy segura que está mi varilla seminal en la gota de bálsamo de Canadá, procedo a cubrirla con el cubrebjetos, colocándola de forma semi-horizontal y deslizando lentamente hasta que cubra perfectamente la gotita. Cuando ya quedó mi muestra montada en la bálsamo de Canadá y cubierta, procedo a hacer un presellado, colocando una gota en los extremos, en las esquinas de mi cubrebjetos. Esto es con la finalidad de que mi muestra no se me vaya a mover, no quede en la posición que es la adecuada. Dejándolo un tiempo adecuado de 15 a 20 minutos, según sea necesario. Cuando ya quedó mi muestra prefijada, procedo a hacer el sello total, poniendo una pequeña cantidad de esmalte de uñas por todos los bordes de mi cubrebjetos, perdón, para sellarlo. Una vez que termino de montar mi muestra perfectamente y que ya la sellé, procedo a anotarle los datos correspondientes para poderla guardar. Sería la especie de que se trata, si es macho o hembra, el sitio donde fue recolectada mi muestra, la fecha en que se recolectó y si se recolectó de alguna trampa en especial o con algún tratamiento, también se indica en mi muestra. Una vez que ya se retuló mi muestra, se procede de guardar en unas cajas especiales que es donde se rotula por el orden. En este caso, esta caja podemos guardar hasta 100 muestras, hay cajas más pequeñas. Y se procede también a colocar los datos de cada una de las muestras, ya que si nos damos cuenta, las cajas tienen una secuencia de numeración. Y eso me permite que cuando yo quiera checar mi muestra, la ubique de una manera más correcta. Mi recomendación es que durante el tiempo de trabajo de identificación sobre la mesa de trabajo se tengan montadas las imágenes de las diversas especies de Dendróctonus, como por ejemplo, aquí tenemos las que son de nuestro interés, que son Dendróctonus frontalis, Dendróctonus mexicanus, Dendróctonus adyuntus y otro. Entonces, esto les ayudará a ustedes a estar comparando lo que están viendo en el microscopio y lo que tenemos frente como imagen de referencia. Siempre estas tomadas de literatura científica, una de las referencias que yo les recomiendo es esta guía ilustrada para especies del género de Dendróctonus que fue escrita por Francisco Armendariz Toledano y colaboradores. Ellos son parte de la red temática Salud Forestal. Y esta obra la pueden ustedes encontrar en la página web de la red Salud Forestal. Algunas de las imágenes que les mostré que tengo yo aquí montadas pues proceden de esta fuente y existen otras. Pero bueno, esta está en español y entonces puede servirles a ustedes. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de interés para ustedes y que el procedimiento de extracción, montaje y observación de estas partes de los insectos les haya quedado claras. Este video lo grabamos desde el Laboratorio de Sanidad Forestal y Agrícola del Campo Experimental Pabellón que es parte del INIFAP. es mi trabajo y los insectos que utilizamos ahorita para la identificación son parte de un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional Forestal. Tenemos aquí muestras de insectos de varias partes del país y es lo que estamos analizando. Si tienen dudas sobre el procedimiento, sobre alternativas que pueden tener ustedes si no cuentan con todos los materiales, déjenme sus comentarios aquí en la liga y me daré un tiempo de contestarles. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!